O a los congelados que somos nosotros. Bueno, sigamos subiendo temperatura, hablamos ventanita de la provincia de Chaco, porque ahí nos lleva la próxima historia, y enterarnos un poco también del turismo rural, lo que tiene que ver con un rancho, y todas las actividades que se pueden hacer en esta provincia. ¿Le parece bien? Vamos hacia allá porque está Noelia Moreira, mi tocaya hoy, que está ahí en el rancho Salmatina. ¿Cómo estás, Noe? Buenas tardes. Hola, Noe, hola, Boico. Así es, estamos aquí en Villa Ángela, seguimos este recorrido por todo el territorio chaqueño, y bueno, una de las posibilidades, de las propuestas que también tenemos para el turismo, es el turismo rural. Así que los invitamos también a este rancho, que ya nos va a contar Gladys de qué se trata y qué actividades podemos hacer acá, Gladys. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para el programa de Estamos Conectados del Goico, así es que un cariño grande, porque también soy hincha de cuando jugaba al fútbol. Ahí está. Bueno, estamos en Rancho La Salmantina, que está ubicado en Ruta Nacional 95, acceso norte de la ciudad de Villa Ángela. Es acá un establecimiento de 44 hectáreas, donde realizamos actividades, por ejemplo, de visita a la granja, que son con los distintos animales, donde visitan los colegios, los jardines, y también personas que quieren recorrer el lugar. ¿Qué animales se van a encontrar acá y qué otras actividades también hay? Bueno, los animales que van a encontrar en la parte de granja son, por ejemplo, las gallinas, las ponedoras, después vas a tener pavos, gansos, guineas, te vas a encontrar con los chivos, con los chivitos, con los cabritos, con ovejas, con todo ese tipo de animales. Y para el que quiera realizar otras actividades, también tenemos paseo en sulqui, cabalgata, por ejemplo, porque hay muchos chicos que, si bien estamos acá en una zona bastante rural, diríamos, hay muchos chicos que nunca cabalgaron, nunca subieron a un caballo, o que tampoco conocen el sulqui, porque muchas veces cuando vienen acá me dicen, ¿y qué es el sulqui? ¿Es una carroza? Y bueno, así es que sí, es un sulqui tirado con un caballo. Bueno, y me contabas, Gladys, que también la idea del lugar es preservar todo lo autóctono, las plantas, y este arboretum que están llevando adelante, y le voy a preguntar también a Yelén de qué se trata. No sé si vamos a seguir con las actividades o cortamos, pasamos ahí, pasamos, bueno, también tengo acá en lo que es la parte de monte, ¿no es cierto?, como es un área que estaba degradada por la carga animal, por los distintos incendios, que a veces no tomamos conciencia de prender fuego, creemos que lo vamos a dominar, y no es así. Entonces, después hablé con conocidos, licenciados de dirección de bosques, y presentamos un proyecto con la ley 26.331. Con esa ley estamos trabajando en este área que lo cerramos como restaurarlo, viste, área no protegida, sino que en restauración, viendo ahí qué se podía hacer, y vimos que sí, que es algo positivo, algo que se lo puede hacer, y se pueden ver los frutos. Y bueno, en eso que es de los frutos, y la cantidad de árboles que hay, y qué es lo que podemos encontrar en ese recorrido, que es lo que vamos a ofrecer en estos días más frescos, a partir de marzo en adelante, para el que visite Villa Ángela, los establecimientos educacionales, o las mismas personas que quieran ver los distintos árboles autóctonos, y recorrer los senderos que tenemos acá. Buenísimo. Ayelen, ella es del Ateneo Juvenil, aquí de Villa Ángela. Contanos primero, ¿qué estás estudiando, y también cómo colaborás, desde tu conocimiento, con este arboretum? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy colaboradora en Rancho La Salmaltina, y como estudiante en producción forestal, me encargo de lo que sería la parte del bosque, del arboretum, que son 14 hectáreas, que se viene trabajando en lo que sería la protección del bosque nativo. Más que nada, nos encontramos en la zona del parque chaqueño, donde más que nada tenemos especies serófilas y de maderas duras. En este lugar, bueno, podemos encontrar en gran parte renovables, como contaba Gladys, es una zona que fue duramente castigada, entonces ahora lo que se está renovando, se encuentran muchos renovables de quebracho, de algarrobo y demás, más que a su vez son especies que forman parte del bosque. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder renovar esa tierra y volver a plantar? Bueno, más que nada acá no se trabaja con plantar, sino que se deja que la propia naturaleza vaya haciendo su trabajo, se trabaja con las especies nativas que ya están en el lugar y que porque son de la zona van recolonizando el lugar que fue dañado y se trabaja más que nada con esas especies, que en este caso sería algarrobo y demás. Y bueno, hoy los incendios son un gran problema que estamos teniendo también aquí en el Chaco. ¿Cuál es la situación de la zona? Bueno, los incendios más que nada se dan durante la sequía y cuando hace calor, bueno, en el año, empiezan en octubre y en adelante los incendios. Gladys, me contabas también de otras actividades que hay aquí en el rancho. Tenemos tirolesa, me enteré. Todavía no me tiré, pero ya vamos a ver si puedo hoy. Sí, otra de las actividades es la tirolesa, viste, que están a dos alturas. Tenemos a dos metros y a cuatro metros que pasa por una represa. Así es que ese, creo yo que es la única acá en lo que es el sudoeste chaqueño. Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué ofertas hay acá? Y bueno, en cuanto a la gastronomía, lo que tratamos es de darle valor agregado a lo que se produce acá en el establecimiento. Pero también, por ejemplo, los chicos que visitan de los colegios, los recibimos con mate cocido, con pan casero. por ejemplo, por ejemplo, también a veces se le hace hamburguesitas, pero todo, por eso te digo, buscando las carnes alternativas, que son el chivo, que son las ovejas, que son las aves, todo lo que se cría en el establecimiento. Así que bueno, esa es una de las propuestas del turismo rural y estábamos acompañándolos aquí desde el rancho La Salmantina en Villa Ángela, estamos recorriendo la provincia, estamos conociendo cada uno de los puntos del Chaco. En este caso, nos hemos ido bastante lejos de la ciudad de Resistencia, pero bueno, también compartimos esta mañana algunas localidades como Campo del Cielo, Gancedo, y bueno, vamos a seguir recorriendo toda esta semana la provincia del Chaco y las propuestas turísticas que tenemos también. Sí, entre otras, ¿no es cierto?, también invitamos a las personas, no solamente para los colegios, sino que personas que alquilan el lugar, por ejemplo, para hacer camping, para hacer campamento, trayendo ellos las carpas. Y después, en tiempo de verano, como habrán visto, la parte de atrás, ¿no es cierto?, donde está la pileta, se trabaja también alquilando el lugar para que visiten. Y te digo que este año se trabajó muy bien porque mucha gente que estaba en todo este tiempo de pandemia encerrado buscó de visitar y recorrer la ciudad, la provincia, y sabemos que la Argentina. Muy importante esto del turismo, que se empezó a buscar cada vez más después de la pandemia, ¿no?, el tener el contacto con la naturaleza y que estamos aquí en vivo. Les contamos también con todo el equipo de la televisión pública, por supuesto, unos 45, 46 grados tenemos a esta hora, así que aquí estamos acompañándolos. Muchas gracias, Goico y Noe. ¿Es real? 46 grados, 46 grados, sí. No, sí. ¿Pueden algunos para aquí? Yo no puedo creer, ¿eh? Bueno, nada, Noe, que te sea leve, andá a encerrarte con aire o a darte una hucha. O a tirarse al río. Tal cual. Al río hasta acá. A ver, ¿qué quieren hablar, Goico? Para tomar terería. A ver si la pueden imaginarme el calor. A ver. Sí. Hola, buenas tardes, Goico. ¿Sabés dónde es este lugar, Rancho La Salmantina? Su dueño es Carlos Casartelli, jugador de fútbol. Ah, sí, señora. Creo que lo debes conocer. Sí. Bueno, Rancho La Salmantina, fue compañero mío, sí. proviene de una mezcla México-española, de Rancho, que viene de México, y Salamanca, de España. Y Salamanca fue el primer lugar donde él fue a jugar al exterior. Claro. Mirá vos qué bien. Mandale un abrazo grande, por favor. Y felicitaciones por el emprendimiento. Un beso grande, gracias, chicas. Bueno, gracias, porque recién acaba de llegar acá al Rancho La Salmantina Carlos Casartelli. Le mandan saludos, Goico, acá en vivo, desde Chaco. Muy bien. Abrazo grande. Nosotros desde acá nos vemos, porque estamos en el glaciar, así que estamos solamente con la cámara, pero bueno, le mandamos un beso, ¿no? Sí. Ahí está. Gracias, chicos, un beso grande para todos ahí en Chaco. 45, 45, 46 grados. Y ahora venimos para este lado con 12 grados.